Andrea Viniola, que nos trae imagen desde el lugar donde se encuentra. André. Ha comenzado la conferencia de prensa que invitamos hoy. Gustavo, nos subamos a la palabra la fiscal Mariela Jiménez. Sí, con civiles y policías. ¿Lo detenieron para el subjefe de la unidad regional de la colonia? Sí, sí, sí. El subjefe y otro oficial de la unidad regional. ¿Qué es la participación? Bueno, además de lo que les comentaba sobre la administración, organización y explotación de estos juegos por apuestas, está también lo que se investiga es el cohecho, que tiene participación de los policías que he tenido. ¿Podemos operar nuevas noticias? Bueno, ahora resta valorar toda la documentación y todo lo que se registró. En base a eso, quizás acá termine su investigación o podría avanzar la investigación. ¿Doctora, se ha definido alguna de estas personas que se han ansio? Sí, a los locales en los que ingresamos estaban efectivamente jugando y apostando. Otros no. ¿Y eran una pantalla estos locales? ¿Cómo figuran un domicilio particular? ¿Tenían otro negocio? No, en principio, algunos de los locales eran locales nobilitados como ciber y videojuegos. ¿De las personas detenidas se puede decir que eran clientes, digamos, del lugar también, de ese tipo de personas? ¿Fueron trasladados o no? No, no, los clientes no, porque eso ya es una contravención que no depende de nosotros, de la que nosotros no trabajamos. Eran las personas que se encargan de explotar esa actividad, administrar y explotar y organizar esa actividad. ¿Doctora, de los policías que han sido detenidos, qué rol ocupaban ellos dentro de este grupo de personas? Los policías van por el lado del cohecho, es decir, por el amparo que se les daba a esos locales para que ejercen esta actividad. No recuerdo si dijo también secuestro de dinero. Sí, también se secuestró dinero, también se secuestraron armas de fuego, también se secuestraron automóviles. Sí, cámaras de vigilancia también. Máquinas de contar dinero. Sí, cámaras de vigilancia también. Cámaras de vigilancia también. Las cámaras estaban ubicadas en los locales comerciales y se controlaban a distancia desde los domicilios particulares de las personas que explotaban este lugar. Cuando se habla de máquinas de dinero, uno entiende que se movía muchísimo dinero seguramente. ¿Se puede hablar del estimativo del remoto de graduación? Bueno, sí, ayer se logró el secuestro de alrededor de más de 130.000 pesos aproximadamente, ¿no? Ahora resta, la verdad que ayer estuvimos trabajando casi hasta las 3 de la mañana, bueno, hoy, hasta las 3 de la mañana de hoy. Así que bueno, ahora tenemos que sentarnos a estudiar mejor el resultado de los mayores clientes. ¿Pero que podría caer la asociación ilícita? Bueno, en principio no, no es lo que habíamos valorado, pero ya le digo, ahora hay que sentarse y terminar de valorar todo lo que es el resultado de esta investigación. Yo hablaba de que hace 3 meses comenzó la investigación, sin embargo, bueno, esta subjefe de las colonias anteriormente pertenecía a la PDI también, ¿no? De Rafael, la tengo entendido. ¿Se puede conocer aproximadamente desde hace cuánto tiempo estaban operando? El trabajo nuestro arranca, sí, efectivamente, hace 3 meses. Primero que tenemos que recordar que en el Código Penal la modificación se hace en diciembre del 2016, es decir, que a partir de allí esta figura que antes era una contravención, hoy es un delito que arranca con una pena de 3 años. La investigación nuestra es a partir de 3 meses, lo que nosotros podemos tener por acreditados a partir de nuestra investigación. Doctora, de las armas que se secuestraron, ¿se puede entender que eran porque precisamente detuvieron a la policía? ¿O hablamos de otro tipo de armamento también? No, no, otro tipo de armamento. ¿De qué clase? Y tenemos que volver y armas... Sí, sí, ¿quieren anunciarles? Armas cortas y armas largas. La palabra del comisario Manzano. Las armas cortas y las armas provistas, armas policiales. Doctora, ¿en cuántas localidades fueron puntualmente los allanamientos? En cuatro localidades. Rafael, Esperanza, Pilar y Recreos. ¿Están tanto de la posible renuncia de la jefe de la unidad de las colonias, Estela Núñez? No, no, no. Yo hasta nosotros de esta hora no manejábamos ese informe. ¿Hay fecha de audiencia de la institución preventiva? La audiencia, primero es la audiencia imputativa, que es la que habría que celebrar el día viernes. ¿Y a qué se dedicaban las otras personas, los civiles que fueron detenidos? Los civiles, al principio, por lo que nosotros tenemos hasta ahora acreditados, al frente de los locales que explotaban. Sí, hablamos de ciber también, ¿no? ¿Ustedes funcionaban como salas de juego? Funcionaban como ciber, con videocomputadoras. Así era la pantalla con la que funcionaba. ¿Puede decirse que cayeron absolutamente todos? ¿O allanaron los lugares que tenían conocimientos? ¿O da para continuar la investigación en otras personas y otras localidades? Sí, nosotros allanamos los locales que teníamos confirmado que allí se ejercía esta actividad. Bueno, ahora habrá que valorar si surge alguna otra información, pero se allanó a esos lugares. ¿Los 16 allanamientos eran a lugares donde se hacía el juego clandestino? Algunos de los allanamientos se vinculan con los domicilios particulares y otros que también fuimos allí a la criptatura. ¿Nos puede repetir cuántos allanamientos fueron? ¿Y cuántos detenidos hay? ¿Entre ellos hay policías? Bueno, 19 allanamientos y 17 personas detenidas. ¿Todos hombres? No, no, hay también mujeres. Entre ellos el subjefe de la Unión Regional 11. Sí, yo antes de que se vayan, esto sí lo quiero remarcar porque realmente sin la colaboración de la PDI, con el comisario Monzón y la PDI Esperanza, esto no hubiera sido posible, así que quiero remarcar la colaboración y el trabajo que realizaron. ¿Y en relación a la investigación, cuándo y cómo se origina, si se puede conocer el dato? Sí, bueno, la investigación se origina hace tres meses y a raíz de otra investigación de la que pudimos recabar estas irregularidades y comenzamos a investigar. El comisario Monzón, se le preguntaba a la señora colega, el subjefe detenido, que formaba parte o formó parte en algún tiempo, no muy lejano de la PDI, ¿cómo hicieron para trabajar justamente para que la información no se filtrara? Porque muchos de los que trabajaron en las detenciones deben haber tenido contacto en algún tiempo con quien le tuvieron. Bueno, eso es producto del profesionalismo del personal que actualmente trabaja en PDI, Sí, si bien es cierto que hace tiempo esta persona trabajó, prestó servicio en PDI, concretamente en Rafaela, justamente ahora para estos operativos se afectó a personal que actualmente trabaja en PDI y Rafaela y no hubo ningún inconveniente.